Hola guapo Te amo Guerra de Globos Ahí lo vamos Perdí yo, así que me toca inflar globos Bueno, besos Listo, ejercicio por hoy, lo logramos Ahora sí A la play Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Que con el... Cuatro, tres, dos ¡A la vuelta! ¡Queda! Porque me la paso imaginándote Contigo me casé Y por siempre te amé Lo logramos, empapada ¡Qué buena clase! Porque en el mar también se hace ejercicio ¡Muah! Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón ¡Ay! Tienes razón Y ya tenemos aquí Vean todo lo que hizo Santino ¡Wow! Está increíble, baby Vean Tú ¡Qué buena clase! Tú Y ya tienes razón ¡Que hay otra clase! ¡Ay! ¡ bipolar East Sin embargo, no me siento mal Es que soy quien soy en cualquier lugar Cuando me prestes atención aquí estaré viéndote colapsar Cambia, cambia una vez Cambia su hueso y siempre una vez Otra vez Es más que un día se te hace gracia Cambia, cambia una vez Traicionera No importa lo que tú me quieras Mentirosa Hola chicos Hola aquí navegando en el Razer Miren Sin manos Sin manos Sin manos Que tal el inflable que pusieron Está increíble Máximo Ahí está el muñequito escalando Hola Besos Feliz viernes Feliz viernes Vamos a ponerle onda a esto Aplaudimos todos Que tal Esto es megaproducción ¿Me acuerdan cuando jugábamos? Hola hola Una noche con una sola estrella Pero era grande, luminosa y bella Y si nos va, al mar tú y yo nos vamos Y así las olas podrán salpicharnos Nadar y hacer, el muerto por la orilla Controlaremos si la luna es amarilla Sube inside like the fourth of July Whenever you're around, I always seem to smile And people ask me how Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror Singing Sube in the sun Sube in the sun Sube in the sun Sube in the sun Sube in the sun